El plan de Babidi para revivir a Majin Buu va viento en popa, pues la energía que necesita para traerlo a la vida vendrá del combate entre Goku y Majin Vegeta, quien le guarda un impresionante rencor a Kakaroto debido a su poder natural. Ahora la pelea por saber quién es el Saiyajin más poderoso de la Tierra está a punto de comenzar. ¿Te hice esperar? Estaba esperando Kakaroto. ¡Este momento siempre lo esperé! Hoy presentamos Bien Hecho Vegeta. Por andar de canchero ya nació el Majin Buu. ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFostor Choso Chat! Continuamos esta serie de Dragon Ball Kakaroto. ¡Uy, hijo de comer! ¡Este Vegeta está muy querido! ¡Muchacha, ay! ¡Está muy loco Vegeta! Bueno, de hecho, literal, está procedido por el diablo. O bueno, por Majin Buu realmente, no tanto el diablo. ¡Ven acá, perro! ¡Ven acá! ¡Tengo que acabar esto de una vez por todas! Pero eso se trata del orgullo de Vegeta y de... ¡No se pudo! ¡Uy, hijo de su madre! ¡No se pudo esperar un ratito más para darnos en la madre! Vegeta es muy orgulloso, muchachos. ¡No podemos hacerlo esperar! ¡Hijo de tu madre! ¡Mera, rico! ¡Sabroso, eh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Patatitas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahora me toca a mí darte la madre! ¡Uy, tiene una pinche defensa impresionante! ¡Otro golpeado! ¡Otro golpeado! ¡Y ven aquí! ¡Kamehameha, perro! ¡Diablos! ¡Eje, eje! ¡Aguante, aguante! ¡No! ¡Si ya lo sabemos, Goku! ¡Eres muy cabrón, muchacho! ¡Estás loquísimo! ¡Pues yo creo que sí, ¿no? ¡Pues lo tiempo tuvo el garnal para estar ahí todavía! Creo que pasó un año, o algo así, de que se murió. ¡No, cual! ¡Pasaron siete! ¡Ese pinche Gohan está enorme! ¡Ya los dije más mamadísimo de lo que podríamos estar en toda la maldita vida! ¡Aunque lo intentáramos diario, muchachos! ¡No estaríamos así de mamadísimos como Gohan! ¡Ay, que tú, tú! ¡Ay! ¡Ahora te comete un amigo, cabrón! ¡No vale! ¡Si tuvo tiempo para entrenar Goku! ¡Y Vegeta, obviamente, entrenó como el triple! ¡Y Vegeta entrena muy cabrón! ¡Más que todo el mundo! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ahora te toca a ti recibir la paliza! ¡Ah! ¡También te vas a poner loco! ¡No, espérate, espérate! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Me salvé por un pelo, muchachos! ¡Por un pelo! ¡No te digo goodbye! ¡Hijo de Dios! ¡Aguanta! ¡Es que también tuvo Kuchungao! ¡Estás viendo que está todo poseidote! ¡Y te vas y te metes al muchachazo! ¡Ay, que joder! ¡Vamos, vamos, vamos a tratar de eso! ¡Ay, cabrón! ¡Férate! ¡Ya! ¡Hijo de tu madre! ¡Ahora te va una mía, muchachos! ¡Ahí te va! ¡Guarda mesa, guarda mesa! ¡Bum, chacalaca! Como tú hiciste varias, yo también, también a mí me toca, muchachos, a mí me toca ¡Eso! ¡Ahí te va otra! ¡Ahí te va otra! ¡Ah, me la quitaste, cabrón! ¡Me la quitaste! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí se va a poner en la carga! ¡Ah, shit! ¡Está muy pinche rápido! ¡Es que subió en velocidad, pero como dos mil millones! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vájate para acá, cabrón! ¡No, wey! ¡Es que ¿por qué te le parece? ¡Frente! ¡No, madre! ¡Está loco! ¡Está demente, muchachos! ¡Hija de su madre! ¡Es que ve! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Ay, pues mejor lo hacemos un poquito para allá! ¡Está muy loco, ¿no? Pero bueno, ya estamos a punto. Tanto él como yo estamos así en las últimas, muchachos. En las últimas. ¡Oh! ¡Big Bang contra! ¡Uh! ¡Tómala! ¡Oye, qué buen encontronazo, eh! ¡Úrale otra vez, Vegeta! ¡Oh! ¡Así sientes lo que sintió Freezer! ¡Ah, pero Freezer sí la controló, el hijo de su madre! ¡No! ¡No! ¡Me va a romper mi guardiacita, va! ¡No! ¡Está nueva! ¡Está nueva! ¡Está nueva! ¡Está muy bien, muchachos! ¡Shit! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Joder, tu madre! ¡Uy! ¡No seas, mamá! ¡No seas, mamá! ¡No seas, mamá! ¡Deja echarme unas pinches, mita, bebidas! ¡Porque si no! ¡No la contamos, muchachos! ¡No llegan sus Big Bang un ataque aquí! ¡Híjole tu madre! ¡Ah, mira! ¡Me lo chingué así como! ¡Órale! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Está poniendo chido! Aunque ya viene la hora de que... de que Vegeta se vaya a dormir a la camita con una Genki Dama nueva ¡Bum! ¡Adiós, amigo! ¡Por fin! ¡Ya con eso tienes suficiente para saber quién es el más pinche fuerte! ¡O! ¿Quieres otro chingadas? ¡Tú dime! ¡Tú dime! ¡Yo estoy aquí para lo que tú quieras! ¿Cómo era antes, cabrón? ¡Ah, ya! ¡Y ahorita ya tienes familia y todo así, no con razón! ¡Tú malditas emociones! 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 ¡Anda la rosa! ¡Pues es que realmente! ¡Apenas estaba este... viendo unos videillos, muchachos, de qué se trata todo este del poder de Dragon Ball! Y supuestamente, cada Saiyajin saca una célula de energía, de poder que hace que incremente mientras más buenas son sus intenciones ¿Cómo carajos funciona eso? ¿Quién sabe? Pero así dijeron Es por eso que, de repente, Vegeta, mientras más bueno es, mientras más benévolo, se vuelve más poderoso también Y Goku, obviamente, es mejor que el pinche pan de dulce, el cabrón, es bien pinche bonito el wey Por eso es poderosísimo Pero eso Vegeta no lo sabe Esa es la onda Pero bueno, a ver si después lo entiendes, si después sabe que ser bueno es mejor El mal no paga La venganza es mala La envidia también Todo ese pedo No Si me examinaré ese escurio ¿Exterminaré? ¿Cuál examinaré? ¡Qué pedo! ¡Vertebra! Van a ser Majin Buu, muchachos En ese huevote, es donde está Majin Buu Es que con la energía que están sacando Goku y Vegeta con eso Uy, ya se cargó, ya se cargó todo al full ¡No! ¡No, imposible! ¿Dónde está esa energía? No, Max, si es que no ves estos cabrónes peleando ¡Ajá! ¡Ajá! Y mi padre Están luchando a un nivel beyond Super Saiyan Si, la verdad están despreciando un chingo de energía y esta madre la está recuperando ¡Pero al full! ¡Anda la osa! Estamos a punto de presenciar el principio del fin, muchachos El principio del fin Se viene todo, se viene lo feo, se viene la clausura de esta serie Bueno, todavía nada, pero está empezando ¡De una vez, Gohan! Échaselo, échaselo, papá Ah, mira, le salvó la vidita a Babidi No, pues fue demasiado tarde, se lo hubieras pensado antes de que gritaran que ya estaba, wey Ahorita nada más hiciste encabronar a Boo Se partió el huevo Kinder, muchachos Y ahora Está vacío Imaginen que pinche frustración Le vendieron un huevo ahí todo, biche Está Fraudulento, muchachos Es lo que sentía cuando de niño abrías tu pinche Kinder sorpresa Y veías que era un biche juguete repetido, un rompecabezas ¿Quién pides por un pinche rompecabezas en un huevo Kinder? Supuestamente tiene que haber juguete, carajo Uff, me enteré un poquito Ve por Tabura Ellos ya pensaron que ya, ya, ya la libramos Está vacío en Apex Demonios Está creciendo este Ya valió madre, ya valió madre ¿Qué? Oh, era la nubecita Era la nubecita Eran los gases que estaba adentro del huevito, muchachos Esos güey si ya pensaron que había valido madre todo, no? No, no, es el huevo de antes Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Buu Qué felicidad Buu es pura pinche felicidad, muchachos Tanta pinche energía que le dieron que hasta gordito nació, muchachos Qué loco No está gordito, está fuertecito Ah, caray, mira SIA contra Vegeta Uh, 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 uh Lo que se viene, muchachos Está On fire Solo esperamos que peleemos más, no? Que sea pelea tras pelea tras pelea y menos diálogo Bueno, no, está bien, está bien la historia, también está, está entretenida Es revivir todos esos pinches capítulos, muchachos Sí O sea, ya lo había visto antes, o también viene del futuro el canal No entiendo Jejeje, está calentando, jejeje, qué bonito Es un pinche bomboncito Hola, Buu, soy Babidi Soy Babidi El hijo de Bibidi Tu creador Este güey hace ratito pensó que estaba vacía y que ya había venido más de todo y entonces como de, sí, todo bien Soy tu nuevo amo ¿Eso le gustará? No, no le gustó, no le gustó ¿Qué haces? Soy tu amo ¿Qué tanza? No me ignores Ja Uff, es un bufón, es que para eso gastamos tanta pinche energía y tanto plan Ya fraca, ahí nos vemos, ya me voy otra vez al, al pinche infierno donde pertenezco, maldita sea Mira, hijo saco de grasa Ah, vamos a desafiarme perrú, venga Pinche bomboncito, ahorita te voy a descocinar open El temible demonio de la destrucción, el monstruo Buu Ya valió madre, ya valió madre Abrió sus ojitos Toma la, lo dejó ciego muchachos a partir de ahí, está más ciego que Shirou vértebra y le portó por decirle gordo, muchachos, tómala, si güey, la neta, es que ha de ser bien frustrante ver que, saber que alguien es mucho más poderoso que tú y que ni aun que estés mamadísimo como Gohan, podrás hacerle ni cosquillas, pero es un amor, la neta, hay que aceptar eso, esa pinche carita feliz del cabrón, ya la vas, pensaba que íbamos a hacer lo mejor, chingao, ojalá, ojalá, ojalá hubiera sabido desde el principio que los mortales pueden conseguir tanto poder más que yo, no, güey, porque eres dios, cabrón, si eres una pinche fraude, cabrón, podemos saber eso, ese método, si, siempre, siempre sale el cabrón, me hubieras dicho, me hubieras dicho, hijo, chingue, yo sabía cómo detenerlo, carajo, carajo, maldita sea, ven, ven, caen mal esos, caen mal, andale, venía preparado, ya sabía que podría ser un poquito impertinente, eso no le gustó al gordito, muy bien, muy bien, maestro, amo, escucha, monstruo, aquí es tu primera orden, quiero que mates a esos dos hijos de su madre, y chingue, trae un desmadre, se me viene con actitud, pero ganadora, muchachos, no puedo dejar que se vaya, venga, venga, oh, han, chingue, sacase, pinche guerrero, carajo, vamos a ver, vamos a huir, muchachos, písale, nada, no es cierto, jajaja, vamos a enfrentar a este cabrón, ¿dónde estás?, ya voy, pinche Kaioshin se quedó así como, hijo de su madre, me abandonó el cabrón, venga, de una vez, chingue, de una vez, pinche bu, ya nada más, pinche poder, esta cabrón, todavía hasta el día de hoy a Mayimbu lo mantienen así como un, peleador poderosísimo, hijo de su madre, se viene lo bueno, se viene lo bueno, venga, pinche malvavisco, a ver aquí, va a estar bien, bien bonita así pegarle a Mayimbu así en sus carnitas, oye, ándale, tranquilo Mayim, tranquilo Mayim, no pi, no pi, ahora sí, se está divirtiendo conmigo, porque no creo que, que esto le está haciendo tanto daño, ándale, esta me la enseñó el señor Picoro, y ahora Massenko, y, ah, vientos, es el Massenko que sigue, no, 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 Massenko sin chocolate, eso, va a estar bien pinche, bonito pegarle a este cabrón, oye, no le he bajado, pero más que mi madre, pensé que ya tenía un poquito más de daño, ay, 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 ya se vio, ya se vio, por fin, no señor, no señor, discúlpeme, pero no, aguanta, aguanta, aguanta el golpe, aguantame, no, ay, te salvaste, porque estás redondito, cabrón, no, ay, cabrón, se explotó toda la tierra, salvada, monumental muchachos, el suelo, ay, no me caen, no me caen en la cara, chingado, cómo no, me estoy viendo como en esos capítulos, donde la pinche desesperación, hacía que los guerreros así pegaron a los huevos y aventaban a todos los poderes que tienes a ver si le hacías algo de casualidad porque si estaba muy caro vamos a tratar de mandarlo a la goma no a mí me mandó pero viene el demonio muchachos no no hay que cargar para poder tener el poder no, vete wey, déjame cargar déjame cargar muchachos vete ahora si puedo cargar bien, ahí está ahora si, son muchos poderos, ven aquí gordito, ven aquí yo sé que no te gusta que te digan gordito pero ahora si, no, espérate, ey, nada, nada ahora si mi gordito, ven aquí mi gordito, ven aquí gana vete a ser un pinche malvavisco, nada, nada ahí me dice, vete wey, como llega la muchacha no, vete a bebidas, vete a bebidas es como echar tu pinche hueito de media, media pelea muchachos si te hidrata chingón yo creo ya estamos, ya estamos, ya estamos a punto muchachos ya estamos a punto, eso, eso que buena jugada, ahí te va un cambio mejor ahora eso, ah, maldita sea como me encabrona que se quiten pero es mucho mejor, hijo de tu mano, me pego en mi pancita espérate, espérate, espérate y esto ni siquiera es el inicio muchachos apenas, esta es su primera forma todavía nos faltan todas, ¿no? nos falta, hijo es que tú no estás todo redondito, no te doy cabrón no, vértebra, que de un chingadazo no, no nos falta aquí se hace el flaquito, ¿no? no se necesita, ¿verdad? quién sabe, no, no vértebra si no traigo mis pinches gatorade muchachos aquí quedo, ¿eh? aquí quedo ahora si ya está nada, 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 nada con esto le bajó chido ah, maldita sea no, 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 no hijo de tu madre a ver, vamos a transformarnos ¿qué les parece? oh, su super saiyajin 2 ¿ya era super saiyajin 2? no, no era super saiyajin lo acabo de desperdiciar asquerosamente para que vean qué nivel vengo manejando muchachos no, no señor no, ahí es el demonio ahí es el demonio ¿por qué? vértebra ay, me quería hacer chocolate muchachos estoy escribiendo testigo gordita sea, me limbo nada, nada ya, ya estás ya estás bueno chino, bueno ya tiene hasta la madre ya gordito gordito yo diciéndole hace rato no le gusta que le digan gordito y lo primero que le diga mucho gordito hijo de su madre qué bueno que se ensartó solito de qué pinche alegría con qué alegría este pelea muchachos ya quisiera yo tener esa alegría siquiera para la vida chino ahí viene aguanta, aguanta, aguanta ya es el último ya es el último ya es el último muchachos ya es el último ahora sí te vas a y no traía poder yo quería verme hábil muchachos pero al parecer no soy un simple charlatán ya, ya ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos otro uff ese seguimiento estuvo bueno aguanta, aguanta, aguanta no vais a matar aquí carajo que sí me metes en un problemón ya está ya está ya está bendito sea el señor muchachos bendito, bendito nos estaba yendo del asco la neta nos estaba yendo del asco la logramos sacar si se nota la superioridad de este carnal es totalmente inmune si, güey si está muy cabrón herirlo ese güey oh, la madre adiós, Gohan lo salvó que le hizo no seas malo le hubieras detenido la caída más que el poder mira nada más Che, Gohan quedó desmadrado después de eso árale por pinche estorbo ahora coco al suelo y ahora ah, ya llegaron estos carnal si tardaron un rato también estaba lejitos entonces no conozco a nadie de estos sujetos quédalo a este carnal si por pinche chismoso y por débil no, no va a querer se lo va a comer el cabrón Dabura no ha encabronado ah ah, sigues vivo qué onda qué buena onda este cabrón fue el que te ayudó güey no es como los demás nunca serán fiel sirviente como tú ja ja vértebra imagínate hasta ahí siente el peligro el pinche Dabura imagínate cómo ha de estar te voy a comer adiós le hice una galletita bien bonita oh, galletota cabrón tremendo galletón loco hijo de su madre ya ah, que se murió Dabura qué onda qué pinche asco un cabrón nos escupió y me quedé paralizado eso significa que ¿qué hacen esos cabrones ahí? sí, sí tienes que regañarlos Krillin y Piccolo también regáñelos pues nosotros vinimos a ver qué tranza con esta onda pero nos escupieron bien asqueroso literal a ver literal ves ves chíngale ya sintió ahora sí a Majin Buu es que sí ha de estar bien imponente ¿no? no 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 bien vale madre bueno bueno ya no tenía tanta hambre pero bueno ahí te va espérate tantito vértebra qué fue eso qué fue eso oh por dios minutos antes Vegeta fortalecido por el hechizo de Babidi y con más seguridad que nunca sigue luchando sin descanso contra Son Goku en mitad del combate los dos Saiyans detectaron una energía impresionante que surgió repentinamente a lo lejos al darse cuenta de que pertenecía a Majin Buu Son Goku le pidió a Vegeta detener el combate para luchar contra la nueva amenaza si pues es que ya no podía seguir este concentrado o sea Vegeta nunca lo nunca lo lo poseyeron como tal nunca fue poseído nunca estuvo bajo el mando de nadie shhh bajo la guardia Son Goku se distrajo y Vegeta lo dejó inconsciente de un golpe después se acercó al monstruo para enfrentarse la amenaza que el mismo había ayudado a revivir ese Vegeta es un loquillo muchachos Majin Buu es libre porque de mí así que yo lo voy a acabar chavo que paso la única vez que le gana a Goku y fue de forma desleal muchachos que a ver eso va a quedar como una mancha en el currículum de Vegeta se le nota y ahí lo dejó inconsciente el cabrón y hasta Super Saiyan 2 de Vegeta eso es todo también Goku todos tiene pero bueno vamos a prepararnos muchachos vamos a entrenar aquí a los alrededores a ver porque algo te gustó del video yo soy Chad nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie de Dragon Ball Z Kakarot nos vemos bye y This might be good